Para escuchar ahora es el doble en 432 Voy a dejar esto La cámara sigue firmando allá Y esta está en 528 o 444 con 16 centésimas Y escucha Le di un golpe solo No sé si llega a tomar Pero queda resonando mucho Mucho, mucho, mucho más que en 432 Es más alto Yo todavía la sigo escuchando No sé si la grabación lo toma Bueno Ahí acerca Y cortamos Gracias